qué tal amigos les habla xs servicio electrónico y el día de hoy les traigo un vídeo sobre el cambio de la ssd interna tanto de la xbox series s como de la xbox series x estos pasos funcionan para cualquiera de las dos consolas y para cualquier tipo de almacenamiento que le vayan a meter ya sea de 512 o de un terabyte o hasta de 2 terabytes vale tengo enterado que hay memoria de cuatro terabytes pero están demasiado caras y aún no he probado y todavía estas memorias las llegan a reconocer la xbox en teoría tendría que reconocerlas pero aún no lo he probado así que pues de momento no les puedo asegurar que vaya a funcionar una de cuatro terabytes solamente hasta dos terabytes es seguro que este método les va a funcionar completamente este asegurado vale entonces como requisitos lo que necesitamos es el programa macromion reflect que es para poder nosotros extraer o copiar el archivo que se encuentra en la memoria original un adaptador ssd a usb es como este o pueden encontrar algún modelo distinto pero que sea un adaptador para que nuestra memoria de nuestra consola la podamos conectar a nuestra computadora vale necesitamos obviamente nuestra ssd nueva o donante de algún equipo pero muy muy importante en caso de que ustedes la vayan a comprar muy importante lo que les voy a decir necesita ser con todas estas letras que yo les voy a mostrar y que les voy a decir es ch sn 530 2230 obviamente el nvme pues es el modelo es estas dos utilizan ese tipo de de memoria entonces esto pues es no 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 es necesario que venga ahí escrito en la memoria vale pero si esto está y esto es muy importante esto es en el caso de la memoria western digital vale que sea ch porque hay otro que es cp esa no les va a funcionar yo les recomiendo que sea ch sn 530 2230 y si no llegaran a encontrar esa pueden escoger la x a 1 31 512 esto es para una memoria de 512 gigabytes pero si es la de un terabyte obviamente va a cambiar a 31 1024 vale también de ese mismo modelo de la x a 1 podemos encontrar estos dos modelos que es el 3d 512 y 3d 1024 para la de un terabyte también funcional estos memorias que yo les estoy mostrando es porque son memorias que ya que yo ya he utilizado para reparar equipos con fallas de ssd y puedo asegurarles que les van a funcionar sin ningún problema sin ningún riesgo de que no les reconozca la memoria o cosas así vale entonces esto muy importante recuerden si es western digital que diga ch al principio sn 530 2230 todo lo demás y es de la serie x a 1 pues que sea 31 512 3d 1024 3d 512 o 3d 1024 vale y otro muy importante otro de los pasos muy importantes que tenemos que también debemos tener en cuenta es que debemos ya tener el archivo original de la memoria el que tenemos que extraer con el programa macromium reflect vale no vayan a formatear su ssd cuando la conecten que les aparezca que para utilizarlo necesitan formatearlo o cosas así no no vayan a formatear su ssd por favor porque si borran este archivo ya que se borra al momento de formatearla pues prácticamente su consola quedaría inservible no hay otra manera hasta el momento de que volvamos a hacer funcionar este nuestras consolas tanto series s como series x si borramos el archivo que tenemos que extraer de la memoria original vale y como último paso puedes descargar el archivo de sistema o su punto rar que es para reinstalar el sistema este lo podemos obtener fácilmente desde la página oficial de microsoft support ahí lo podemos descargar así que no es tanto problema pero si muy importante recuerden tipo de memoria y tener ya nuestro archivo extraído de la memoria original de nuestra consola vale y no lo tenemos pues mejor ni le muevan o si es que su computadora no reconoce ya su memoria pues ahí ya requeriría de trabajo a nivel electrónico porque porque necesitaríamos extraer lo que es la nad con ponérsela a la nueva memoria y cosas así entonces pero eso ya es otro otro tema esto lo estamos haciendo para aquellos que solamente tienen problemas con su ssd pero todavía la reconoce tanto la consola como su computadora que apenas está fallando o ya falló pero aún la reconoce nuestra computadora no está tan tan dañada o por ejemplo que tengamos una xbox series s de 512 y le queramos aumentar a un terabyte o hasta dos terabytes pues es indispensable cumplir con todos estos requisitos que yo les acabo de mostrar vale bien comencemos entonces aquí como pueden ver ustedes tengo dos xbox series s las dos están completamente funcionales yo solamente voy a hacer este trabajo para que ustedes vean cómo tendrían que hacerlo yo voy a clonar las memorias y las voy a intercambiar estas consolas son mías son donde mi negocio entonces voy a pasar esta ssd que es de un tera al xbox es de 500 y el de 500 lo voy a pasar al xbox que era de un terabyte vale ustedes obviamente tendrían solamente o la xbox de un terabyte o la xbox de 500 gigas y su memoria nueva dale vamos a comenzar con la memoria de un terabyte lamentablemente no tengo como mostrarles con acercamiento el tipo de imagen perdón el tipo de memoria que traen esta por ejemplo me trae lo que es la x a 1 la x a 1 de un terabyte y esta nos trae la western digital de 512 gigabytes sale esta trae la de 512 gigabytes sale podemos diferenciarlas solamente un poco a veces porque viene en color azul normalmente la western digital y la x a 1 pues viene en color verdecito no no se alcanzan a ver aquí la diferencia pero pues si es y bueno la x a 1 siempre su nand dice sk inix sk o hynix sk hynix no sé hynix hynix no sé cómo se pronuncia así dice aquí en la en la en la memoria y pues obviamente la de nuestra western digital dice sandix sandix dice sandix si la western digital siempre casi siempre dice sandix pero no se vayan por eso porque la verdad no he comparado todas estas memorias si vienen lo mismo lo mejor sería leerlas en su etiqueta o en el grabado que viene en la tarjetita por ejemplo esta en el grabado pues igual dice x a 1 y en la etiqueta también dice x a 1 y aquí pues en esta dice western digital este que tenemos aquí la azulita dice western digital ch sn 530 y cosas así entonces bueno vamos a comenzar primero con esta de un terabyte lo que vamos a hacer es extraer nuestro archivo es lo que harían ustedes aclaro ustedes tendrían que extraer el archivo de su memoria original de su xbox y es que la van a reemplazar por una de mayor almacenamiento o en su caso que esté fallando su memoria y la vayan a reemplazar vamos a retirar vamos a retirar esta memoria les digo que no se va a notar pero bueno es la sn 530 perdón la x a 1 x a 1 3131 mil 24 porque porque pues este es de un terabyte vamos a quitar nuestra consola que ahorita ya no nos sirve aquí para que no estorbe tanto ponemos por ahí vamos a ocupar nuestro lector nuestro adaptador tenemos que medio armarlo y esto es un poco tedioso pero pues ustedes lo puedo poner lo podría poner así pero a mí me gusta mejor tenerlo al aseguro para evitar un posible falso contacto y que me vaya a dañar la memoria entonces mejor lo vamos a apretar como debe de ser listo bien ya tenemos nuestra memoria y nuestro adaptador ahora solamente vamos a conectarla listo ya tenemos conectada nuestra memoria aquí nos dice que si queremos formatear el disco para poder utilizarlo ustedes no hagan nada simplemente cierrenlo no hagan nada abrimos el macromion reflect esto ya lo tenemos aquí y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente actualizar para que nos aparezca lo que es nuestra memoria dieron cuenta yo de aquí arriba en actualizar carga nuestra memoria aquí están todos nuestros archivos y el importante que tenemos tenemos que este respaldar sería nuestro archivo o más bien dicho nuestro nuestro ahí como le decimos este nuestra partición de 1024 megabytes ojo aquí lo que tenemos que hacer es es desmarcar todas las unidades de la parte de arriba que nos aparezcan desmarcar todas la de la parte de abajo solamente tener marcada la unidad que tenemos de 1024 megabytes y ahora sí solamente le vamos a dar crear imagen de este disco vale vamos a crear una imagen de este disco no vamos a clonar vamos a crear vale entonces le damos en crear imagen de este disco aquí nos aseguramos que esté marcado a la unidad de 1024 aquí seleccionamos la carpeta donde queremos que se guarde y le vamos a dar que se guarde yo le voy a dar que se guarde aquí en escritorio le damos aceptar como queremos que se llame le vamos a poner como esta es la ssd de un terabyte le vamos a poner img un terabyte si imagen un terabyte dale un terabyte luego le damos aquí en siguiente aquí pues no movemos nada le damos siguiente aquí pues tenemos que esperar a que termine todo esto sale vamos a finalizar vamos a desmarcar lo de guardar como archivo de definición solamente dejamos marcado ejecutar como copia de seguridad y le damos en ok y va a comenzar a trabajar nuestra computadora va a crear lo que es esta imagen y tenemos que esperar a que finalice ahí está la imagen completa se tardó solamente 8 segundos esto va a depender también de de tu computadora pero ahí ya le damos cerrar antes de que vayamos a hacer otra cosa nos cercioramos de que tengamos aquí el archivo aquí está miren este es el archivo aquí dice obviamente dice un código no y luego dice imagen un terabyte significa que ya tenemos nosotros respaldada la imagen importante de nuestra consola con la cual nosotros vamos a hacer que nuestro xbox pueda reconocer otra memoria ssd vale entonces ya que tenemos este archivo que nos hemos asegurado de tenerlo podemos cerrar lo que es este programa ya podemos cerrar el programa y ahora vamos a extraer vamos a extraer normalmente yo cada vez que hago este trabajo no me deja expulsar la memoria ssd así que yo las extraigo pero vamos a ver si me deja expulsarla en este momento ah miren ahora si me dejó ah no no es cierto no me dejó dice que no puede tener el dispositivo entonces lo vamos a extraer simplemente así lo vamos a quitar no pasa nada listo ya tenemos la imagen de almacenamiento de un terabyte ahora vamos a vamos a respaldar ahora bueno en mi caso voy a respaldar el archivo de 500 gigas del otro xbox porque pues los dos están funcionales simplemente voy a hacer el cambio por enseñarles como se cambia la memoria ssd y volvemos a poner este tantito aquí no no es mentira este ya no lo vamos a poner aquí porque este era de un terabyte pero lo dejamos ahí ahora vamos a respaldar el archivo de la memoria de 500 gigas es prácticamente como un repaso de lo que tendríamos que hacer a nuestra memoria ssd no quiero que se vayan a profundizar vale esto es solamente como un repaso nada más vale se dan de cuenta que apenas vamos a cambiar nuestra memoria vamos a retirar la ssd tenemos la ssd de 500 gigas es una western digital exactamente western digital ch sn 530 nvme de 512 gigas la vamos a meter a nuestro adaptador recuerden es la de un terabyte esta la de 500 pero ahorita vamos a intercambiar los almacenamientos bien ya tenemos armada prácticamente nuestra nuestro adaptador para ingresar esta memoria a nuestra computadora vale hagan de cuenta que este es el primer paso que ustedes van a hacer tienen su xbox de 500 gigas le vamos a retirar la memoria de 500 gigas a su xbox conectamos a nuestra computadora la conectamos bueno ahí ya la conectamos ahora no nos la reconoció pero nosotros vamos a abrir nuevamente macromium reflect tenemos macromium le damos obviamente queremos abrirlo aquí le damos actualizar parece que no nos quiso leer nuestra memoria vamos a quitarla y volverla a poner y 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 bueno pues ya saben aquí cerramos no formateamos nada no lo vayan a formatear le damos actualizar le damos actualizar nos carga nuestra memoria ya tenemos desmarcado todo lo que está arriba todo lo que está abajo ya lo tenemos desmarcado solamente tenemos la unidad de 1024 y 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 ya ahí está ahora sí crear perdón le estaba dando allá arriba y me dieron cuenta le di acá arriba crear imagen porque estaba seleccionando a mí mi unidad interna mucho ojo con eso vale bueno miren aquí ahora sí ya tenemos la unidad de 1024 crear imagen de este disco tenemos que no hay nada marcado tenemos la unidad de 1024 aquí le decimos que igual en el escritorio y aquí le vamos a poner y mg 512 gigabytes así se llamará le damos siguiente no movemos nada de esta ventana siguiente y finalizar aquí le damos que no queremos guardar como archivo de definición y ejecutar copia de seguridad ahora le damos ok tenemos que termine listo con este fueron 6 segundos porque pues es menos menos tamaño de lectura de toda la memoria le damos en ok cerramos antes de hacer cualquier cosa minimizamos aquí y nos cercioramos de que quita nuestra memoria aquí por ejemplo pueden ver que yo aquí tengo y mg 512 gigabytes y acá abajo tenemos y mg 1 terabyte ahora esto porque lo hice yo porque como voy a intercambiar si yo hubiera grabado solamente la memoria de un terabyte obviamente me iba a reconocerlo en la placa de un terabyte que es la que tenemos y de este lado que es esta pero a la hora de nosotros poner aquí la de 512 no nos las iba a reconocer porque pues no tenía la imagen entonces por eso es muy importante guardar las imágenes para que nuestro xbox reconozca la nueva memoria que nosotros vamos a conectar pero que no los esté entregando mucho pero que no los estén dando mucho y bien ahorita respaldamos la memoria de un xbox de 512 ahora sí vamos a retirar nuestra memoria de 512 y vamos a poner el archivo aquí el de 512 lo vamos a pasar a esta memoria listo este es nuestra memoria de 512 en esta memoria de 512 lo que vamos a hacer es meter perdón el archivo de la imagen de un terabyte vale porque lo vamos a meter porque como vamos a intercambiar de placas esa es la placa de un terabyte y esta es la placa de 512 entonces para que la memoria de 512 la reconozca esta placa tenemos que meterle la imagen de la de un terabyte obviamente no se va a volver de un terabyte nosotros le pusimos así para reconocer la memoria es para que reconozca el archivo vale entonces a ver retiramos esta memoria no no mentira no la retiramos la vamos a volver a meter y ahora sí vamos a formatear ahí aparentamos que ya cambiamos la memoria por una nueva aquí supuestamente ya es una memoria nueva supuestamente ya es una memoria nueva aquí ahora sí lo que tendríamos que hacer es formatear nuestra memoria ssd para ello vamos a abrir diskpart le damos alt r perdón windows más r escribimos diskpart aquí no se ve me muevo esta pestaña perdón la cámara ahí escribimos diskpart le damos enter le damos que sí luego ahí ya nos abre esto y le damos ahí list 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 disk nos aparecen dos unidades nosotros vamos a agarrar la unidad de 512 que sería la que está en la parte de abajo que dice disco 1 así que seleccionamos disco 1 select disk 1 el es disco 1 luego le damos en clean luego aquí le damos en convert e pt gpt ahí y ahí nos dice que diskpart convirtió correctamente el disco seleccionado en formato gpt ahora le damos exit y eso sería todo ahora volvemos a abrir macromium y ya nos cargó miren muy importante no debe de reconocer lo demás que está aquí nos aparecería como si no como si estuviera bloqueado ahí significa que hasta el momento vamos bien ahora seleccionamos la unidad que tenemos aquí de nuestro gpt vamos a cargarle el backup existente en la parte de aquí arriba aparece backup existente luego le damos en seleccionar por ejemplo aquí tenemos mira aquí nos aparecen los backup existentes nosotros vamos a seleccionar el de un terabyte porque porque la vamos a pasar a la tarjeta que era de un terabyte no es que vaya a ser de un terabyte la memoria es nuestra misma memoria de 512 con la imagen de de la memoria que estaba en la consola de un terabyte por eso lo hice así para reconocer obviamente ustedes le van a poner ahí imagen original y pues cuando vayan a meter el archivo pues buscan la que diga imagen original y le instalan ya sea en su memoria de un terabyte de dos terabytes o de 512 vale aquí yo le voy a poner la de un terabyte porque vamos a hacer el cambio de placa y sería todo luego aquí le damos en en restauración le damos en restauración nos vemos que esté seleccionado la unidad de 1024 megas le damos en siguiente ah no perdón seleccionamos un disco al que restaurar y obviamente vamos a seleccionar nuestro disco de 512 ahí está miren ahora le damos en siguiente luego le damos en finalizar y comenzará a hacer el mismo proceso que hicimos para este copiar lo que es para nuestra imagen dice que la restauración se completó cerramos esto volvemos a crear backup y como pueden darse cuenta aquí aparece nuestra unidad con 1024 megabytes vale hasta el momento todo perfecto no borren su su imagen que han rescatado originalmente aquí ya podemos cerrar nosotros esto aquí tenemos nuestras imágenes en caso de caiga algún problema y ahora sí simplemente esta era nuestro unidad de 500 gigas si de 500 si yo las marqué para que no fuera como fundir de placa y acá tenemos la de un terabyte y un terabyte sí un terabyte y obviamente si yo prendo la consola con esto pues la va a reconocer porque porque esta no está formateada pero vamos a conectar la nueva esta es la de 512 que sería ahora donde vamos a conectar la de un terabyte pero de momento vamos a hacer espacio hemos extraído ya nuestra memoria de 512 para nuestra nueva placa de 1 tera vamos a retirar nuestra memoria para insertarla nuevamente perdón, perdón no se nos vaya a perder eso donde voló el tornillito de nuestro adaptador y ahora sí conectamos esta memoria aquí tenemos su respectivo tornillito espero que hasta aquí vaya todo bien amigos si tienen una duda acerca de esto pueden escribirme pero yo espero que no los haya confundido mucho creo que debió haber hecho el video solamente para el cambio de una sola placa sin necesidad de haberles dicho que eran dos pero bueno ya está ya está en proceso todo esto así que bueno aquí ya podemos nosotros prender nuestra consola instalar el sistema y todo eso pero lo vamos a hacer al mismo tiempo con la otra así que ahora hagamos un repaso nuevamente hagamos de cuenta que ya respaldamos la imagen de nuestra memoria original haremos de cuenta que esta memoria de un terabyte es la nueva vale entonces a ver para no complicarles mucho y se vayan a revolver nuestra consola ya hemos respaldado nuestra imagen de la ssd original ahora vamos a colocar la nueva ssd en nuestro adaptador listo listo ahora vamos a montar la ssd en la computadora listo hemos montado la ssd en nuestra computadora abrimos macromium reflect nuevamente digamos que sí bueno miren ahí nos detecta nuevamente nuestra nuestra memoria porque esta no la hemos formateado pero ustedes lo que van a hacer es conectar su ssd abrimos windows más r para abrir diskpar escribimos diskpar le damos enter le damos que sí aquí le damos list disk seleccionamos el disco 1 aquí por ejemplo pues son dos memorias de un terabyte pero una no los marque como 867 gigabytes ¿por qué? porque viene ahorita ocupada entonces le vamos a dar select select disk 1 le damos enter dice que ya lo seleccionó le damos clean ya lo ha limpiado ahora le damos convert disk gpt gpt le damos enter ah perdón es convert convert gpt listo ahí dice diskpar convirtió correctamente el disco seleccionado en formato gpt ahora le damos exit recuerden convert gpt nada más de hecho ni lo escribí bien ni dice convert ahí nada más convert pero yo creo que lo detecto como convert exit ahora abrimos macromion reflect y obviamente y listo si nos aparece bloqueado esto significa que todo está ok luego nos vamos a backup existentes y obviamente tenemos que seleccionar ahora la de 512 gigabytes porque le cambiamos a la placa era de 512 le damos restauración seleccionamos obviamente nuestra unidad le damos en siguiente le damos en finalizar y obviamente esperamos el proceso 6 segundos en terminar el proceso cerramos cerramos y ahora sí nuestras consolas ya están listas para instalar lo que es el sistema y aquí terminamos la parte 1 de este video para no hacerlo muy largo en la segunda parte haremos ya lo que es la instalación desde cero para nuestro xbox series s o series x una vez que ya hayamos cambiado lo que es la unidad interna espero que les haya gustado el video nos vemos vamos